Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. A la hora que están viendo este video, muy bien, vamos a continuar con las sesiones del área de PT. En esta ocasión la semana número 27 de tercero y cuarto de secundaria, ciclo 7. Espero que les sirva este material y vamos a empezar ya. Prototipamos y evaluamos la idea-solución. Es el tema del día de esta semana, el día de hoy. Saberes previos que debemos tener en cuenta es ¿qué entiendes por prototipar? ¿Qué es feedback? ¿Qué es un producto final? ¿Y qué es evaluar? Son preguntas que podemos tener en cuenta tanto docente y estudiante ya para poder realizar esta sesión. El conflicto cognitivo es ¿Juan Carlos y Julio tienen la idea ganadora para que puedan prototiparlo y evaluarlo para así mejorar su producto o servicio? Frente a esta situación nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos prototipar y evaluar nuestra idea ganadora para mejorar nuestro producto final? El propósito de esta sesión es la siguiente. Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social Representando a través de prototipos y las valida con posibles usuarios. Incorporando mejoras para aumentar la calidad del producto o servicio y la eficiencia de los procesos. Promoviendo la preservación de entornos saludables a favor de la limpieza de los espacios públicos. La competencia número 27 gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. En las capacidades es crea propuestas de valor y evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Los criterios de evaluación son representa a través de prototipos y las valida con posibles usuarios. E incorpora mejoras para aumentar la calidad del producto o servicio y la eficiencia de los procesos. Ahora, comencemos. En la actividad anterior generamos ideas para proponer la alternativa de solución al problema definido. Y luego seleccionamos la idea solución. En esta actividad nos corresponde prototipar la idea solución y evaluarla para al final obtener nuestro prototipo solución. Con ello alcanzaremos el reto planteado tras desarrollar las fases de la metodología Design Thinking. Fase prototipada En esta fase convertiremos la idea solución seleccionada en una propuesta tangible. Es decir, dejará de ser solo una idea y pasará a ser materializada. Lo cual nos permitirá observarla y tocarla. Aquí pensaremos con las manos. Mediante la elaboración de bocetos, el diseño de esquemas de producción, la construcción de maquetas, el diseño en dos o tres dimensiones, el juego de roles, etc. Ahora, esto no significa que prototiparemos cada una de estas opciones, sino que elegiremos el tipo de prototipo más adecuado en función de nuestra propuesta. Tengamos presente también que un prototipo para un producto será distinto a un prototipo para un servicio. Ahora, seguramente ya tenemos seleccionada la idea solución. Ya ahora llegó el momento de prototiparla. Para ello nos servirá el siguiente ejemplo. María, estudiante de cuarto grado de secundaria de la región ICA, ha seleccionado como idea solución elaborar mermeladas de naranja orgánicas con edulcorante de chan caca, pectina casera y envasadas en frasco de vidrio. Los prototipos nos permiten comprobar si la solución que estamos planteando es viable. No demoremos mucho tiempo en elaborar el prototipo. La idea es hacerlo rápido para aprender con el feedback de las y los usuarios y usuarias. Ese era el caso de nuestros familiares. A continuación mostramos un ejemplo de esquema de producción de mermelada que empieza con la recepción y selección de las frutas naranjas, lavado, escaldado, despulpado, cocción, envasado, pasteurizado, etiquetado y producto terminado en el almacenamiento. Muy bien, ahora es tu turno, amiguito y amiguita. Vamos, tu prototipo. Fase evaluada. En esta fase probaremos nuestro prototipo con los usuarios o usuarios para recibir opiniones críticas y preguntas que nos lleven a mejorar nuestro prototipo. Considerando el contexto ocasionado por la pandemia, podemos pedir la colaboración de nuestros familiares a fin de que nos brinden el feedback o retroalimentación. Fase evaluar. Para la evaluación del prototipo es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Contactar y solicitar la participación de las usuarias y los usuarios o nuestros familiares. Entregarles el prototipo y escuchar todo lo que tengan que decir al respecto. Luego, absorber sus dudas o responder sus preguntas. Fase evaluada. Para realizar la evaluación aplicaremos la técnica denominada Maya Receptora de Información. Guiémonos del siguiente esquema. Ejemplo, chicos, aspectos interesantes. Aquí se anotan los aspectos relevantes. Críticas constructivas. Donde se anotarán los aspectos a mejorar. En preguntas, todas las dudas que tengan. En ideas nuevas. Todas las ideas que surgen a partir de la evaluación. Fase evaluar. La Maya Receptora de Información. Evaluaremos nuestro prototipo con la participación de los usuarios o familiares. Posteriormente, elaboraremos el prototipo Solución. Ir incorporando las mejoras, los aportes, sugerencias obtenidas en la evaluación. Entonces, aspectos interesantes que me han mencionado. Me gusta la forma de procesar la mermelada. Críticas constructivas. Agrégale más fruta. Agrégale más azúcar. Dudas o preguntas. De qué sabores más tiene. De qué tamaños más tiene. Cuál es el precio. Nuevas ideas. Podrías hacer mermelada de sauco. Podrías utilizar otro tipo de envase. Podrías colocarle una etiqueta más. Y podrías hacer jalea. El prototipo final quedaría más o menos así. Mermeladas. Ya. Para poder echar a un pan o algo así. Entonces, chicos. Muy bien. Hasta ahí quedaríamos. Espero que les sirva este tipo de material. Gracias por su apoyo. Y cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.